Música Hermanos representantes de esta importante asociación de ganaderos del sector de Esmeralda a todos nuestros hermanos presentes, a todos tengan ustedes muy buenos días en primer lugar quiero dar la cordial bienvenida a nuestra primera autoridad, el distrito de Mijicabamba a nuestro regidor, a los señores funcionarios y a todos ustedes hermanos por haberse dado esta cita para este día de hoy un día muy importante, creo que ha sido el sueño anhelado de nuestros hermanos productores de Ganado Vacuno de poder pues contar con estos equipos para que así de esa manera puedan mejorar en la calidad del engorde del Ganado Vacuno los hermanos creo que la esperanza es lo último que se pierde, así es que hermanos creo que es un sueño hecho realidad sé que para esto también todos ustedes son merecedores porque han logrado los objetivos que se han trazado en el camino que les ha costado bastante trabajo, el esfuerzo, los hermanos felicitables a cada uno de ustedes por haber participado en este proyecto de Procompite que hoy pues se va a hacerse la entrega de estos equipos para que ustedes puedan dar el uso de estos equipos y poder mejorar en la calidad del engorde del Ganado Vacuno y otros animales también que se cría a nivel de nuestra cuenca de San Miguel en mi condición de coordinador general de este programa Procompite para mí tal vez es un orgullo hacer esta entrega de estas maquinarias que realmente van a hacer, van a dar un realce económico en su sistema de producción de Ganado Vacuno señor Alcalde, tal vez con esta entrega nosotros estamos favoreciendo realmente a los verdaderos ganaderos que día a día ellos realizan su actividad de picado, de chala, con machete, con otras herramientas pero tenemos ahora esta entrega de estas maquinarias el cual creo que va a realzar su sistema de crianza de Ganado Vacuno para informar las características de estas máquinas que hoy entregamos estas máquinas se han adquirido a través de un proceso y hemos hecho una primera entrega en el distrito, en el mismo centro poblado de Tujura que han sido un número de 21 chancadoras picadoras y ahora lo hacemos con la sesión de K de vacunos una cantidad de 26 equipos esta chancadora es de doble función como verán, esta chancadora es de procedencia brasilera consta de 10 martillos sus funciones al mismo tiempo de esta chancadora es de realizar el picado de chala al mismo tiempo podemos realizar el chancado de maíz las cuales podemos obtener un alimento con la cual podamos balancear y obtener tal vez justamente un alimento concentrado balanceado señor alcalde estas chancadoras que hoy ahorita justamente tenemos son un número de 26 pertenecen a la asociación de Alto Confortaio encabezado con el presidente Miguel Ángel Humérez ellos y todos sus socios están muy contentos hoy día al tal vez recibir un bien que el año pasado tal vez por muchos motivos lamentablemente no han logrado entregar pero esta gestión está haciendo esta entrega tan grande que son unas máquinas de origen brasilera que las cuales van a mejorar su sistema de crianza señor Carlos solamente yo agradecer y también indicar de que las máquinas los motores que tienen esta máquina tienen una potencia de 6.5 HP entonces es una buena máquina que está entregándose solo tal vez reiterar lo que siempre a la asociación se les ha indicado de que hagamos un buen uso de estos equipos estos equipos que hoy día esta maquinaria que se está entregándose son una maquinaria que nos van a ayudar en nuestra crianza primeramente déjenme felicitar a la asociación ya por estar cumpliendo satisfactoriamente con el programa Procompite si bien es cierto hemos tenido algunas dificultades el tiempo de implementación del Procompite se ha alargado más de lo planificado pero hemos estado superando todas estas dificultades a medida de las posibilidades ahora ya estamos llegando prácticamente a la etapa final vamos a cumplir con la entrega de estas picadoras chancadoras así mismo está quedando pendiente la entrega de los ganados vacunos que como dijo el ingeniero juvenal probablemente lo estemos haciendo de aquí dos semanas también compañeros déjenme informarles que el programa Procompite ya está entrando en una cuarta etapa se ha lanzado la convocatoria para el concurso del Procompite 2019 tenemos priorizados cuatro cadenas productivas está cacao, palto, flores y artesanía así es que se invita a todas las asociaciones que se dedican a estas actividades a que puedan participar de este programa el programa Procompite tiene como objetivo principal apoyar a todas las asociaciones identificando los principales problemas que tienen en la etapa productiva y de comercialización se identifica ese programa y conjuntamente que el municipio se elabore el plan de negocios para poder solucionar este problema y poder acercarnos a mercados mucho más competitivos en esta oportunidad permítanme en primer lugar solicitar al señor alcalde por este cumplimiento de estas maquinarias que va a ser en beneficio de nuestros compañeros ganaderos en la cual ellos van a utilizarlo de esa forma van a mejorar su creación de ganados de la mejor manera en ese sentido señores ganadores ustedes también felicitarlos por ese sueño que han esperado yo sé que con estos maquinarias van a mejorar en cuestión de los ganados así mismo también la otra etapa aparta en lo pronto muy posiblemente estaremos complementando todo lo que es a lo que es Procompite de esa manera estamos trabajando en los 5 o 6 meses de gestión creo que estamos logrando objetivos muchísimas gracias por esta oportunidad queremos referirnos a nuestros hermanos ganaderos que siempre día a día luchan para poder mejorar los productos como son los ganados mejorados si hemos visto en las ferias desde el año pasado desde los años anteriores la mejor la mejor producción de ganado vacuno está en la cuenca de San Miguel por no enviar lo que es cuenca de Vilcabamba el mejor ganado mejorado está en la cuenca de San Miguel felicitaciones hermanos prácticamente un aplauso en este momento les pido a todos ustedes por ese logro por ese sacrificio por ese esfuerzo que ustedes han dedicado para el mejoramiento del ganado vacuno hemos visto en las diferentes ferias hermanos han presentado los mejores ganados hermanos solamente nos falta lo que es la parte de comercialización y en ese entender nuestra gestión está proyectando para trabajar la parte de la postproducción o sea la parte de la comercialización buscando mercados dentro de nuestra provincia dentro de nuestra región hermanos en ese entender estamos comprometidos con el proyecto hermanos no solamente con el ganado vacuno y también con otros proyectos productivos hermanos esta herramienta que vamos a hacer la entrega hoy día es un ayuda es un aporte hermanos del gobierno local para que ustedes sigan mejorando sigan produciendo lo que es el ganado mejorado hermanos y en ese entender como ya refirió el alcalde gerente del desarrollo económico posteriormente se les estará entregando también lo que son bienes sino bienes como es el como es el ganado bronzo es de la raza mejorada hermanos para que así sigamos mejorando el ganado vacuno hermanos sé que hermanos todavía tenemos algunas deficiencias como es el caso para poder trabajar el pasto pero en ese entender nuestra política del gobierno local es implementar también el riego tecnificado a nivel integral para esta cuenca anteriormente ya venieron hermanos por ejemplo hemos solicitado el gobierno regional y han venido los especialistas para ver un proyecto integral de riego para esta cuenca que es netamente agrícola y productiva hermanos nuestro compromiso siempre es con la agricultura porque la agricultura es uno de los colonos vertebrales es uno de los ejes de desarrollo que nos va a sacar de la pobreza hermanos muchísimas gracias en esta oportunidad hermanos reitero mis felicitaciones a nuestros hermanos gananeros a nuestros hermanos que siempre se esperan día a día para sacar el ganado mejorado y nuestro que impare San Miguel hermanos muchísimas gracias por esta oportunidad un saludo cariñoso a nombre de la gestión a todos nuestros hermanos de San Miguel a todos nuestros hermanos ¡Gracias! ¡Gracias!